Este viernes 27 hemos programado la visita del licenciado Alejandro Merchazán que estará trabajando con nosotros durante todo el día en dos eventos fundamentales como serán a las 3 de la tarde un taller para docentes y a las 7 de la tarde en la Biblioteca Rivadavia la presentación de su último libro. El licenciado Merchazán es licenciado en Ciencias Sociales y coach y viene a hablarnos de esta importante preparación que debemos tener como seres profesionales en este momento histórico que nos toca vivir. Él va a estar trabajando con docentes en la Biblioteca del Colegio Los Médanos ambas actividades son abiertas y gratuitas y abiertas a toda la comunidad y va a estar trabajando a partir de las 15 horas hasta las 17 horas con docentes que quedan muy pocos cupos para cubrir porque tenemos cupo limitado y después 19 horas en la Biblioteca Rivadavia va a estar presentando su último libro que se llama Cambio de Época en el cual aborda la importancia de las habilidades personales en este siglo XXI. Un desafío para docentes también para padres que tenemos que abordar este cambio generacional tan marcado. Sí, claro, seguramente para padres. Por eso la presentación del libro es una charla en la cual uno puede sacar herramientas para todo esto de la convivencia con hijos y en esta nueva época. Creemos que el libro es muy interesante y vale la pena escuchar la presentación y escucharlo al licenciado. Recordemos entonces en la Biblioteca Rivadavia. Esto es en la Biblioteca Rivadavia, mañana viernes 27 de octubre, a las 19 horas. Vamos a empezar a las 18.30 con un pequeño coffee y después ya la idea es empezar 19 horas en punto la presentación.